Este es el tercer año de vigencia de la ley de mecenazgo, es para todo el ámbito del sector artístico, danzas, proyectos literarios, ediciones musicales, grabaciones, álbumes, en el ámbito de la formación, todo lo que son talleres, charlas, clínicas, y la parte de investigación, que también es igualmente importante, y de la cual hay muchos proyectos que se pueden vincular al sector artístico o cultural. Esto está vigente, esta convocatoria, se lanzó el 20 de mayo pasado, y está abierta hasta el día 15 de julio. A partir del 15 de julio, inmediatamente después, comienza la etapa de evaluación y selección de los proyectos, que eso va a llevar aproximadamente un mes. Inmediatamente también se procede a la habilitación de esos beneficiarios de los proyectos, para que puedan estar, digamos, habilitados, para que reciban los fondos de los potenciales patrocinadores. ¿Quiénes se pueden presentar? Personas humanas, mayores de edad, que sean titulares de un proyecto artístico o cultural, artístico o cultural, y personas jurídicas que sean sin fines de lucro. Esos son los que pueden presentar un proyecto cultural. En cuanto a quienes pueden ser patrocinadores, son los contribuyentes al impuesto de los ingresos brutos, régimen general, como dijo Luciano, no los que aportan, pero el régimen simplificado de monotributo, y también los que aportan al convenio multilateral, es decir, los que tributan en más de una provincia y tributan también ingresos brutos acá en San Juan. Porque lo que se hace es que se toma como pago a cuenta del impuesto de los ingresos brutos San Juan. Entonces después lo que hacen, se genera un certificado, cuando hacen el aporte, y eso después cuando tienen que hacer la declaración jurada, se toma como pago a cuenta.